Déjame a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo esa lorada en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Porque lo impasarte el cuero Tráeme el pirrimi de gt Pede pasture en carne Bájalo, sobralo, quit a tucar Borde esos dos que mata Borde esos dos que mata Borde esos dos que mata Apale... 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 Tíralo